La ciudad de Chalchuapa siempre nos sorprende con la variedad de sitios donde podemos disfrutar de un buen platillo. Y nuestro siguiente destino está ubicado en la avenida 2 de abril norte Sexta Calle Poniente a un costado de la iglesia católica. Le hablamos de La Rinconchita. Este es un emprendimiento familiar que abrió sus puertas hace 13 años, con un menú variado pero también enfocado en los deliciosos mariscos. Entre los platillos podemos recomendarle unos exquisitos tacos de camarón o una deliciosa boca mix para compartir, el cual lleva fajitas de carne, camarones, aros de cebolla y los deliciosos complementos. Todo para chuparse los dedos. Los ceviches y cocteles no los podemos dejar de mencionar. Aquí encontramos frescura y por supuesto un exquisito sabor. Las bebidas frías también forman parte de los complementos. Y una deliciosa michelada al estilo La Rinconchita es ideal para disfrutar junto a sus comidas. Pues nosotros acabamos de cumplir 13 años de estar ya funcionando como restaurante pues y ahí vamos continuando. Si la verdad La Rinconchita se caracteriza por ser un negocio familiar pues realmente nosotros estamos basados prácticamente en lo que es el marisco pues en el ramo de la alimentación pero nuestro menú realmente está muy variado. Tenemos comida mexicana, tenemos cocteles, tenemos platos típicos y hay una variedad de alimentos pues que nosotros podemos ofrecerle en este bello lugar. Tenemos un barcito. La verdad realmente nosotros pues tratamos la manera de satisfacer al cliente pues en todos los aspectos y en todos los sentidos en la mayoría que podemos. Nosotros contamos con un bar también verdad, entonces estamos bastante completos pues tenemos una variedad de licores y tragos también que podemos ofrecerle a nuestro cliente. Nosotros el horario lo manejamos de lunes a jueves, lo manejamos de 11.30 a 9 de la noche, lo que es viernes y sábado de 11.30 a 10 de la noche. Los domingos estamos de 7 de la mañana a 10 de la mañana, posteriormente regresamos de 11.30 a 9 de la noche. Ese es el horario que tenemos para el fin de semana. Además es un excelente lugar para realizar sus eventos favoritos. Y si los visita durante los fines de semana podrá disfrutar de música en vivo. Realmente nosotros tenemos música también, tenemos música en vivo lo que son los fines de semana, viernes y sábado. Son los baristas, los artistas son variantes. Pues cada semana tenemos varios artistas musicales los fines de semana. El domingo prácticamente tenemos lo que es la marimba. La marimba de la tradición de nuestros antepasados acá en Chachoapa también la pueden disfrutar todos los domingos de 1 a 3 de la tarde. Con Don Tito Díaz. Con Don Tito Díaz, exacto. A nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como La Rinconchita. Solamente La Rinconchita nos aparece en Facebook. Igual estamos también en Instagram. Estamos en Twitter. Todos también tenemos, estamos como La Rinconchita. Ahí nos pueden seguir. Entonces se le hace la invitación pues a toda la familia pues para que vengan a conocer este bello lugar. Y puedan disfrutar también de sus bellos alimentos pues de sus ricos alimentos perdón. Tenemos como le digo pues el menú está bien variado. Pues tenemos una calidad de productos que están disponibles para cada uno de los clientes que nos puedan visitar. Tanto nacional como extranjero. Así que ahí está la invitación. Nosotros estamos para servirles. Estamos abiertos de lunes a domingo también. Entonces ahí queda la invitación. La Rinconchita es el sitio perfecto para disfrutar de mariscos frescos en la ciudad de Chachoapa. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!